Las comisiones de paz de Senado y Cámara le salieron adelante al fallo de la Corte Constitucional sobre el acuerdo de paz con las FARC. Una primera medida es que los partidos se pongan de acuerdo para presentar proposiciones para pedir votación en bloque a los proyectos presentados. Presentaremos en cada una de las iniciativas de Fast Track al inicio del debate una proposición que determine que tales iniciativas serán aplicadas. Es decir, no artículo por artículo como se podría hacer, sino todo de una vez e igualmente votar en bloque proposiciones que no tengan aval del gobierno y que no sean coherentes con el acuerdo de paz. Si la Corte ha tomado las decisiones las respetamos y aceptamos los caminos de la Corte y jugamos en el nuevo espacio político que nos ha planteado la Corte. Lo que no se puede perder es el hilo conductor que el Fast Track trae, que es el espíritu del acuerdo. No vamos a aceptar propuestas dilatorias de los acuerdos, los acuerdos son para cumplirlos. Leído el informe de ponencia, las proposiciones, presentar una proposición para rechazar en bloque a aquellas que afecten la naturaleza del acuerdo o que no tengan el aval del gobierno. No presentaremos una proposición con estas mayorías y con estos liderazgos para que sean votadas también en bloque y negadas en una sola votación. Con estas proposiciones vamos a dar tranquilidad de que estamos comprometidos con el proceso de paz, vamos a dar tranquilidad que vamos a salir airosos con la implementación de la paz. Los congresistas vamos a tener que hacer un trabajo mucho más disciplinado, dedicado para sacar adelante los proyectos de la implementación del proceso de paz. Hacer una gira por zonas veredales transitorias para transmitir las seguridades legislativas para proteger los acuerdos. Esta comisión de paz se desplazará a todas las zonas transitorias veredales a informar a quienes allí están concentrados la decisión de garantizar la implementación de los acuerdos de paz. Respetamos las altas cortes de Colombia, pero especialmente este es un proceso para decirle seguimos continuando, seguimos sigilos y queremos avanzar en este proceso. La decisión se tomó luego de encontrar esta salida una vez analizado la ley quinta, que es la que rige al Congreso de la República.